Corría el año 1967, una época de mucha experimentación, de muchos movimientos políticos, sociales y en medio de toda la psicodelia de esa época, aparece el grupo The Turtles y nos deja un tema muy hermoso que hasta ahora se escucha y dice Happy to be a daughter Entonces, invítanos para ese tema a otro distinguido cantante a Mario de Gregorio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!